bueno buenas noches expresar tu sentir qué fue lo que pasó dentro del estadio que los policías llegan muy agresivos a la zona de la barra porque los compañeros están alentando el equipo y se les cae el cubrebocas y llegan hasta aventando chicharrazos la verdad y por eso uno trata de calmar las cosas y un policía me avienta y caigo y me golpeo con las con las gradas pues ahí encima nos sumó los dos abajo y me quedan todavía a llevar arrestado y los policías cuando vieron que estaba golpeado dijeron seguimos con ustedes si gusta bueno cuál es su sentir no sobre lo que está sucediendo en estos momentos aquí a las ofertas del estadio pues la verdad le digo yo que protocolo de seguridad y deja mucho que desear yo comento de que debería de tomar esto en estos momentos a las afueras del estadio kraken bebiendo con piedras desde dentro del estadio aficionados en este caso están aventando piedras nos estamos haciendo para atrás porque si están lanzando piedras desde dentro del estadio un tema delicado el que se está viviendo en estos momentos a las afueras del estadio kraken donde vemos demasiadas patrullas dentro del recinto una pelea no una pelea que hubo entre aficionados y partes de seguridad lanzan piedras se están agrediendo dentro del inmueble vamos a cuidar primeramente nuestra integridad y vamos a hacernos para atrás esto se está viviendo aquí a las afueras del estadio kraken ¿Cómo están abusando y las policías de la aficionats?